Buenos días con todos en el marco de los seminarios virtuales de los miércoles exportadores. En esta oportunidad vengo a acompañarlos a fin de poder presentar cuáles son los requisitos para la expedición de permisos y certificados CITES para especies capturadas en medio silvestre. Bueno, yo soy Jaime de la Torre, como lo indicaron antes, pertenezco a la Dirección General de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto del Ministerio de Pesca y Acuacultura del Ministerio de Agro y Producción. Bueno, tenemos que tener en claro y presente que la expedición de certificados y permisos CITES se da en el marco de una convención por la cual el Perú forma parte. Debo indicar que la convención CITES es un acuerdo internacional concertado bajo adhesión voluntaria entre las partes. La convención CITES además está constituida por miembros conocidos como partes, los que tienen la obligación de aplicar los lineamientos de comercialización de las especies que establece la CITES. Y además la CITES tiene como finalidad mantener la sostenibilidad de las especies de flora y fauna silvestres, de tal forma que el comercio internacional de estas no constituye una amenaza para su supervivencia. Como mencionaba, esta convención es un acuerdo internacional donde los estados se adhieren voluntariamente y son jurídicamente vinculados. Surge con el afán de proteger la explotación excesiva de especies de la vida silvestre y con la aplicación de regulaciones comunes entre las partes, la CITES pretende evitar la extinción y garantizar el manejo sostenible de las especies de flora y fauna silvestres que se encuentran sometidas al comercio internacional. Fue firmado en Washington en marzo de 1973, son 183 países partes, y sus disposiciones legalmente vinculantes combinan la gestión basada en la ciencia y reglas comerciales. Está respaldado por un sistema de permisos y cupos, controles comerciales y mecanismos efectivos de cumplimiento. Y está dirigido a lograr objetivos tangibles de conservación y uso sostenible. ¿Quiénes conforman la CITES? Bueno, son 183 países que voluntariamente se adhierieron a este convenio, del cual el Perú forma parte además. Dentro de los objetivos, la finalidad y la misión podemos indicar que el objetivo es garantizar que el comercio de las especies incluidas en los apéndices sea sostenible, legal y además trazable. La finalidad es velar por el comercio internacional de especies y plantas silvestres y que esto no constituya una amenaza para su supervivencia. La misión es conservar la diversidad biológica, contribuir a su uso sostenible, asegurar que la fauna y flores sometidos al comercio internacional no se exploten de manera insostenible. Dentro de los principios de las CITES podemos indicar la legalidad, la sostenibilidad y la trazabilidad. Dentro de la legalidad nosotros verificamos el origen, la adquisición y la duración de la validez. Respecto de la sostenibilidad, existen estudios científicos que son denominados los dictámenes de extracción no perjudicial, DEM, que en el Perú son expedidos por el Ministerio del Ambiente, que es nuestra autoridad científica. Respecto de la trazabilidad, podemos indicar los datos de comercio y detalles de las transacciones. Debemos manifestar también de que el permiso CITES es el instrumento clave para la regulación del comercio de vida silvestre bajo la Convención. Este sistema de permisos nos ayuda a verificar el comercio internacional de estas especies que se encuentran protegidas. Y claro, debemos indicar además que las aduanas desempeñan un papel fundamental en el control de la legalidad y la trazabilidad del comercio CITES, porque este es el último punto donde los exportadores, básicamente, llegan al punto donde van a exportar especies que se encuentran protegidas en esta dimensión. Las aduanas se encargan de verificar la documentación, trazabilidad y todos los documentos que se encuentran inmersos en él. ¿Cómo funciona la CITES? La Convención establece a nivel internacional el marco jurídico y mecanismos procedimentales comunes para prevenir el intercambio comercial internacional de especies amenazadas y para una regulación efectiva del comercio internacional de productos y derivados de fauna y flora silvestre a través de resoluciones y decisiones. Estas resoluciones y decisiones son comunes para todos los países que forman parte. Es por eso que todos los permisos tienen un formato también idéntico, con el cual nosotros verificamos, entre otras cosas, qué es lo que se exporta, la cantidad de lo que se exporta, el nombre de los exportadores, importadores y demás. La Conferencia de las Partes también adopta resoluciones y decisiones para orientar la interpretación de la Convención y para dirigir sus actividades, además de los comités permanentes y la Secretaría CITES. Se requiere legalización, legislación nacional para aplicar la Convención. La adhesión a esta Convención implica que nuestro ordenamiento pueda también adecuarse a los parámetros que tiene esta Convención. Y bueno, podemos indicar además que la CITES es una herramienta poderosa para lograr una regulación constante del comercio de especies silvestres para su conservación y uso sostenible. ¿Cómo funcionan las CITES en el Perú? Bueno, cada parte, cada país parte, tiene autoridades administrativas y autoridades científicas. Las autoridades administrativas son los responsables, entre otros, de los aspectos administrativos de las CITES. Las autoridades científicas también forman parte de estos parámetros, ¿no? Es el responsable de asesorar a la autoridad administrativa en los dictámenes de extracción perjudicial, que son estos estudios científicos, y otros aspectos científicos de la aplicación. Y nos brindan también asesoramiento del comercio sobre la situación de las especies. Debo indicar además que la autoridad científica, en coordinación con la autoridad administrativa, elabora estos DEM, que son estudios científicos de si es que es posible o no realizar el comercio internacional de determinadas especies, en base a estudios propios de cada especie. La CITES ha dividido, ha clasificado a las especies en apéndices, ¿no? Las especies amparadas por la CITES están incluidas en tres apéndices según el grado de protección. En el apéndice 1 se encuentran las especies en peligro de extinción, ¿no? Donde la CITES prohíbe el comercio internacional de especímenes de esas especies, salvo cuando la importación se realiza con fines no comerciales. Dentro del apéndice 2 se encuentran especies que no están necesariamente amenazadas de extinción, pero que su comercio podría hacer llegar a que estas especies puedan entrar en estado crítico. Dentro de estas especies tenemos, por ejemplo, los tiburones y a los caballitos de mar. En el apéndice 3 se encuentran especies incluidas a solicitud de una parte que ya reglamente el comercio de dicha especie y necesita la cooperación de otros países, también parte de esta convención, para evitar la explotación insostenible o ilegal de las especies. Entre otros, por ejemplo, nosotros, dentro de las especies que se encuentran en el apéndice 3 podemos mencionar a las rayas de origen amazónico que muchas veces son exportadas al extranjero. Respecto de las autoridades administrativas y cómo se dividen estas en el Perú, ¿no? El Ministerio de la Producción es la Autoridad Administrativa CITES para Recursos Hidrobiológicos. Nuestra Autoridad Administrativa Científica, como les mencioné, es el Ministerio del Ambiente. Dentro del Ministerio de la Producción, la encargatura de la Autoridad Administrativa se ha dividido tanto en la Dirección General de Acuicultura como en nuestra dirección, la Dirección General de Pesca para Consumo Humanos Directo e Indirecto. La Dirección General de Acuicultura expide documentación, CITES, certificados y permisos para especies que hayan sido o se encuentran en cautiverio, en cultivo, paiche, por ejemplo. Y nuestra dirección, la Dirección General de Pesca para Consumo Humanos Directo e Indirecto, expide documentación, CITES, certificados y permisos para aquellas especies que han sido capturadas en medio natural, como por ejemplo, tiburones y rayas amazónicas. El marco normativo. La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies de Fauna Flora Silvestre fue adherido al Perú a través de... Acá tengo la norma exacta, que es el decreto ley... Ahorita, la ley 21.080 del 21 de enero de 1975, donde el Perú, a través de esta norma, se adherió a la Convención CITES. Además, mediante el Decreto Supremo 030-2005, modificado por el Decreto Supremo 01-2008, se aprobó el reglamento para la implementación de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre en el Perú. El Ministerio de la Producción, como les comentaba, es la autoridad administrativa CITES para los especímenes de las especies hidrobiológicas marinas y continentales, incluidas en los apéndices 1, 2 y 3 de la Convención. Acá quiero comentarles para que tengan una idea clara de que los especímenes son denominados aquellos productos o subproductos de la especie. Por ejemplo, del paiche, la piel de paiche es un especímen, el cuero de paiche es un especímen, son subproductos de una especie. El artículo 70 del Decreto Supremo 02-2017 y modificatorias nos da, entre otros, la función de poder expedir, denegar o revocar permisos o certificados de exportación, importación o reexportación de especies hidrobiológicas en el marco de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, conforme a la normativa vigente y en coordinación con las autoridades nacionales competentes. Llámese autoridades científicas y entidades de observancia, como la SUNAT, como los gobiernos regionales, como las FEMAS, como la Policía Nacional también. Podemos recordar en esta etapa de la exposición que la Convención CITES regula el curso internacional únicamente de las especies que se encuentran bajo el amparo de dicha convención. Para ello se han establecido las categorías o apéndices que les comentaba, de acuerdo al grado de protección que cada especie requiera. En ese sentido, tenemos a los siguientes apéndices que creo que ya los puse, pero en específico voy a hablar acerca del apéndice 2, donde se encuentran los tiburones y hemos tenido mucha incidencia respecto a comercio internacional de tiburones en el Perú. Quiero comentarles en ese sentido que en el apéndice 2 se incluyen aquellas especies que no necesariamente se encuentran en peligro de extinción, pero su comercio debe ser monitoreado a efectos de evitar un aprovechamiento insostenible. Y la adhesión se da en el marco de la conferencia de las partes con el debido sustento técnico y científico. Es decir, en el 2019, por ejemplo, hubo la inclusión en la conferencia de las partes del tiburón diamante, el Isurus y Rintus, donde todos los países que forman parte de esta convención llegaron a un acuerdo previo a estudios científicos, previo a deliberaciones, de que esta especie está siendo comercializada de tal manera que podría haber afectado a la población. Y es por eso que a efectos de poder regular ello fue incluida dentro de los apéndices de la convención y en específico dentro del apéndice 2. ¿Qué implica, entre otros, que existan estudios científicos para que se pueda expedir determinada documentación que permita realizar el comercio internacional de estas especies? El artículo 4 de la convención CITES nos habla acerca de la reglamentación del comercio de especímenes de especies incluidas en el apéndice 2. ¿Qué nos dice este artículo 4? Que es bastante importante. Que la exportación de cualquier especímenes de una especie incluida en el apéndice 2 requerirá la previa concesión y presentación de un permiso de exportación, el cual únicamente se concederá una vez satisfechos los siguientes requisitos. Son como les indiqué requisitos generales de la convención del cual todos los países partes deben de reglamentarlo a su legislación. A ver, estos requisitos son que una autoridad científica del estado de exportación haya manifestado que esa exportación no perjudicará la supervivencia de esta especie. Como les vuelvo a mencionar, esta autoridad científica en el país es el Ministerio del Ambiente, el cual nos da, entre otros, luz verde para que se puedan realizar las exportaciones de estas especies que se encuentran protegidas por la convención. Además, como otro requisito, tendremos que una autoridad administrativa del estado de exportación haya verificado que el especímen no fue obtenido en contravención de la legislación vigente de dicho estado sobre la protección de fauna y flora silvestre. Y, bueno, esto nos hace recordar que la autoridad administrativa tiene que verificar cuál es la trazabilidad de estas especies que se pretenden exportar a fin de que puedan verificarse de que esta especie no ha sido capturada de manera, obtenida de manera ilegal. Y, como otro requisito, tenemos que una autoridad administrativa del estado de exportación haya verificado que todo especímen vivo será condicionado y transportado de manera que reduzca el mínimo de riesgo de heridas, deterioro en su salud o maltrato. Esto se aplica para aquellas exportaciones en las cuales las especies se encuentran vivas, ¿no? Como sucede mucho en rayas amazónicas, por ejemplo. Dentro de los requisitos para la expedición de permisos certificados de exportación, exportación e importación de especies hidrobiológicas amenazadas comprendidas en la convención, se encuentra la solicitud dirigida a la Dirección General de Pesca para Consumos Humanos, directo o indirecto. En caso de la exportación, y hablando en específico de tiburones, se solicitan un certificado de identificación de los especímenes firmado por un biólogo colegiado, especialista en taxonomía, CDT, que son los certificados de desembarque de tiburón, que, entre otros, nos ayuda a verificar la trazabilidad de lo que se pretende exportar. Y, este, lo usual es que se exportan aletas secas. Nosotros solicitamos un certificado de la plantabilidad en la cual se ha realizado el proceso de secado de estos especímenes. En el caso de importación, nosotros solicitamos la copia del certificado o permiso de exportación o reexportación del país de procedencia. ¿Cómo funciona en la importación? Por ejemplo, existe, tenemos bastante incidencia de ingreso de carne de tiburón, por ejemplo, de parte del Ecuador que llega a Chiclado y Tumbes. El requisito para que pueda ingresar es que soliciten un permiso de importación hacia nuestro país. Y nosotros verificamos de que el país de procedencia, en este caso Ecuador, por ejemplo, haya expedido un permiso de exportación y nosotros intercambiamos información con nuestros padres a efectos de poder verificar la veracidad de este documento. Y con eso nosotros emitimos el permiso de importación correspondiente a efectos de que pueda autorizarse el ingreso. Bueno, entre otras documentación que exigen las aduanas y la Dirección General de Supervisión y Fiscalización. Y además tenemos que el requisito para la reexportación es la copia del certificado o permiso de importación. ¿Cómo funciona la reexportación? Por ejemplo, llega una especie de importación, supongamos, aletas, del Ecuador hacia el Perú con un permiso de importación. Nosotros autorizamos el ingreso y para que estos especímenes puedan irse del país, bueno, como no son producto nacional, no requiere un permiso de exportación, sino de un certificado de reexportación. Es como un rebote y se van a los países donde estarían importando estos especímenes. A ver, dentro del apéndice 3 también tenemos además las rayas amazónicas. Recordemos que en el apéndice 3 incluyen especies que cualquiera de las partes manifieste que se hayan sometido a esa reglamentación dentro de su jurisdicción con el objeto de prevenir o restringir su explotación y que necesitan la cooperación de otras partes para el control de su comercio. En determinado momento, por ejemplo, Colombia y Brasil indicaron de que se estaba sobreexplotando sus rayas amazónicas y necesitaba la cooperación de los demás países parte. Es por eso que los otros países parte, a efectos de esta cooperación que hay entre los países miembros de la convención, tienen la necesidad y la obligación de poder expedir unos certificados de origen, evidenciando de que estas rayas amazónicas no son tanto de Brasil ni de Colombia, sino son de producto nacional y este documento se utiliza para que puedan exportarse estas rayas amazónicas. El artículo 5 de la convención justamente habla acerca de la reglamentación del comercio de especímenes de especies incluidas en el apéndice 3 de la convención. Dentro de los requisitos podemos manifestar de que una autoridad administrativa del estado de exportación haya verificado que el especímen no fue obtenido en contravención de la legislación vigente de dicho estado sobre la protección de su fauna y flora, lo que les comentaba. Y además que una autoridad administrativa del estado de exportación haya verificado que todo especímen vivo será condicionado y transportado de manera que reduzca el mínimo de riesgo de heridas, deterioro en su salud o maltrato. Usualmente para rayas amazónicas donde, entre otras cosas, presentan declaraciones juradas de que no se está vulnerando este requisito y además esto es chequeado, entre otros, por la Dirección General de Supervisión y Fiscalización de este ministerio. Dentro de los requisitos que se solicitan para la expedición del certificado de origen para rayas amazónicas, que es lo que en su mayoría existe incidencia, es de que presenten una solicitud dirigida a la Dirección General de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto, además una copia del certificado de procedencia emitido por la Dirección Regional de la Producción, tenemos mucha incidencia de rayas amazónicas procedentes de la cuenca amazónica y certificado de procedencia expedidos por el Gobierno Regional de Loreto. Dentro del requisito 3, va la copia original de la constancia de extracción de conformidad a la legislación nacional vigente emitida también por la Dirección Regional de la Producción y además tenemos la declaración jurada que las especies serán acondicionadas y transportadas de manera que se reduzca el mínimo riesgo de heridas, deterioro o de salud en su país. Estos son los permisos certificados CITES, ¿no? El comercio de todo espécimen de una especie incluida en sus apéndices requiere la previa concesión y presentación del documento correspondiente. Yo voy a exportar, me voy a los puntos de exportación y presento mi permiso de exportación o certificado de origen CITES para rayas amazónicas, por ejemplo, que es el permiso de exportación y con esto puedo exportar especies que se encuentran protegidas en esta convención. La resolución de la conferencia de las partes 12.3 nos indica que la expedición de permisos certificados CITES constituye un sistema de certificación para garantizar que el comercio no es perjudicial para la supervivencia de las especies incluidas en los apéndices. Y además nos indica que los datos consignados en los permisos certificados CITES deben de brindar la mayor información tanto para la exportación como para la importación a fin de poder comprobar si los especímenes concuerdan con lo mencionado en el documento. Acá se hace una verificación de que, supongamos, se quiere exportar determinada cantidad de rayas amazónicas, 50 rayas amazónicas o rayas motoros, bueno, se hace la verificación de que esto autorizado es lo que sale. Puede salir más, perdón, salir igual de lo autorizado o salir menos, nunca más. Este es un modelo de un permiso que es utilizado por los países miembros. Respecto de los formatos que se encuentran en los países, estos tienen en principio el título completo y el logotipo de la convención, que es el CITES, Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Pauno y Floras Inmestras. También aquí tenemos el nombre y la dirección completa de la autoridad administrativa que expide la documentación CITES. En este caso, nosotros, el Ministerio de Agricultura y Producción, a través de la Dirección General de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto. Aquí nosotros verificamos el número del permiso, que entre otros es el número de control que lleva 14 dígitos de acuerdo al año, a lo que se pretende exportar y quien expide también. En este recuadro, nosotros consignamos el nombre del exportador, dirección completa también. Y por este lado, al lado izquierdo, nosotros consignamos el nombre del importador también con la dirección completa. En este pequeño recuadro, nosotros consignamos la finalidad o propósito de la transacción. Lo usual es que las especies sean para comercio, así que se consigna la letra C. Es la incidencia que se ha tenido durante estos años. Aquí nosotros consignamos el nombre científico de la especie, a la que pertenecen los especímenes. Entonces, debemos de mencionar que, claro, los nombres científicos nunca cambian en los países donde fuesen. Lo que sí cambian son los nombres comunes. Es por eso que el permiso CITES o la documentación CITES nos da este parámetro de efectos de poder tener el nombre universal en cualquiera de los países donde va a haber el comercio. Aquí nosotros, además, en este pequeño recuadro, tenemos la descripción de los especímenes, que es lo que se está exportando cuerpos de tiburón, aletas de tiburón, un cuerpo completo, de ser el caso. Y además, los números de las marcas de los especímenes, de ser el caso también. En estos recuadros nosotros tenemos el apéndice de la especie, que es bastante importante para poder verificar qué tipo de especie y en qué apéndice se encuentra protegido. El origen de los especímenes también. Y el número de especies y la unidad de medida como empleada. Por ejemplo, para poder exportar aletas, la unidad de medida son los kilogramos, unidad de medida universal. Para exportar, por ejemplo, rayas amazónicas, la unidad de medida es la cantidad exacta de los cuerpos que se pretenden exportar. Aquí nosotros, como les mencioné, nosotros ahí consignamos el origen de los especímenes, que para nuestra dirección es de origen de medio silvestre y la letra que utilizamos es la B doble. Aquí nosotros también consignamos el transporte de los especímenes vivos o declarados, reglamentación para el transporte de animales vivos de la TAC. No, bueno, esto usualmente no es usado por nosotros, pero se usaría de ser el caso, ¿no? En ambos recuadros nosotros consignamos la fecha de expedición de la documentación CITES y la fecha de expiración. Aquí les quiero mencionar de que el permiso de exportación, el certificado de reexportación y el certificado de origen CITES tienen un plazo máximo de hasta seis meses. El permiso de importación tiene un plazo máximo de un año de vigencia. En estos recuadros nosotros tenemos el nombre de signatario y su firma con puño y letra, es quien firma la documentación que autoriza la exportación, ¿no? Tenemos un sello seco, húmedo y de la autoridad administrativa CITES también. Aquí también consignamos en este recuadro superior azul el número de una estampilla que nos ayuda también a tener el control de los permisos que se están expidiendo, que debe coincidir con la estampilla en físico que va en el recuadro inferior derecho. En este cuadro nosotros consignamos el número de los especímenes efectivamente exportados, certificado con el sello de la firma y la autoridad que los haya inspeccionado en el momento de la exportación. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque dependiendo de los países parte, quien autoriza o la persona, la última persona que verifica, por ejemplo, en el Perú, es la Dirección General de Supervisión y Fiscalización. Nosotros, por ejemplo, la Dirección General de Pesca para Consumos Humanos en directo y en directo, autoriza la exportación de, no sé, mil kilos de alitas. Entonces, va el exportador al punto de exportación, hace una presentación de la documentación, entre otras, del permiso CITES y la Dirección General de Supervisión y Fiscalización verifica e inspección, preinspección, de que lo autorizado sea de esa especie y esté saliendo la cantidad que se le puede salir, la misma cantidad autorizada o menos. Si estaría saliendo mal, estaríamos ante determinados especímenes que no se encuentran autorizados para salir, ¿no? Quiero mencionar además de que, como siempre se los decimos a los exportadores de especímenes de recursos hidrobiológicos, desde que tienen que tener en claro que la Convención CITES no restringe el comercio internacional, ¿no? CITES regula el comercio. Y claro, naturalmente, estamos hablando de comercio internacional, ¿no? Comercio interno. Bueno, eso es todo y quedo a disposición de las preguntas que pueda tener la audiencia. Muchas gracias. Laura nos dice, bueno, en una parte va a aparecer de tu exposición. Menciona que cada especie protegida necesita un permiso para su comercio. En el caso de los ejemplos proporcionados por usted, ¿necesitan el permiso de Ministerio de Producción? O en este caso para los productos, bueno, mencionaste algunos tiburones, ¿no? Colas de tiburón, aletas de tiburón. O es por parte de Sanipes. ¿Quién? O bueno, ¿cuál es la entidad que en este caso brinda el certificado? Hola, Laura. Bueno, el permiso para que se pueda exportar, en este caso, los que he estado comentando, aletas de tiburón, cuerpos de tiburón, o además rayas amazónicas, es nuestra dirección, la Dirección General de Pesca para Consumo Humano, directo e indirecto, ¿no? Entre otras cosas, para poder exportar determinados de documentación específica de acuerdo a la especialización del Sanipes, ¿no? Pero no tiene nada que ver con la expedición de estos documentos que son expedidos por aquí, por nuestra dirección. Continuamos con la consulta de Pablo Cortés. Dice, buen día, estimado Jaime, me consulta eso. El Ministro de la Producción tiene especialistas en aduanas. ¿Cómo realizan las inspecciones del comercio de estas especies protegidas? Ya, está bien. A ver, las inspecciones las realizan en los puntos de exportación y de importación también, por ejemplo, allá en Tumbes Complex, personal de la Dirección General de Fiscalización y de la Dirección General de Supervisión Fiscalización, justamente, está saliendo, ¿no? Ellos son los especialistas y los encargados también en competencia de realizar estas verificaciones e inspecciones. Lucía, consulta, sí, el certificado CITES también es para empresas textiles que en este caso utilizan lana de vicuña y alpaca para su exportación. Ya, a ver, les cuento. La CITES nos brinda un enlace muy amigable que, si gustan, aquí está el correo, me escriben y se los paso, donde se puede, entre otros, verificar qué especies se encuentran protegidas dentro de la convención. Y si esta especie se encuentra protegida dentro de la convención, naturalmente necesita de una documentación específica para poder ser, para poder exportar, ¿no? En este caso, ustedes digitarían el nombre científico de la vicuña y o alpaca, que no son recursos hidrobiológicos, pero si es que estuviesen amparadas dentro de la convención, dentro de los apéndices de la convención, les va a indicar, y necesitarían solicitar un permiso de exportación, si se encontrase, por ejemplo, en los apéndices 2, ante la autoridad administrativa para recursos que no son hidrobiológicos, sino de fauna y flora, que es el CERFOR, ¿no? Son los encargados en competencia de expedir este tipo de documentación para especies que no son recursos hidrobiológicos. José Guaman nos dice, si en minería también aplica los certificados CITE, o algún otro tipo de certificado que indique que la producción y extracción se ha realizado sin afectar a alguna especie. La CITES aplica para especies de fauna y flora silvestre. Ahora bien, si tú lo que pretendes exportar son, por ejemplo, cualquier recurso hidrobiológico, necesitas un permiso certificado, no necesitarías de algún documento CITES para exportar cualquier otro producto consumido. Por lo menos, por lo menos CITES, documentación, no expido este tipo de certificados donde puedan indicar eso, ¿no? Ah, quiero mencionar algo importante, que cada país tiene una regulación propia, ¿no? El texto de la convención o la convención nos da parámetros generales para proteger o cautelar determinadas especies. Por ejemplo, dentro de los parámetros y dentro de los apéndices podemos mencionar que en el apéndice 2 de la convención, a nivel macro, se encuentran los caballitos de mar. O sea, que para que se pueda exportar caballitos de mar necesitamos un permiso de exportación, ¿no? Donde se haya verificado la trazabilidad, donde la autoridad científica ya ha expedido un estudio científico y nos ha indicado que se puede exportar esa especie. Sin embargo, cada país tiene una regulación propia. Y nosotros en el Perú, por ejemplo, en el 2004, como vimos, con estudios científicos del INMARP también, se vio de que las poblaciones de caballitos de mar estaban siendo vulneradas de vacía, ¿no? Este, se prohibió la extracción de este recurso. Es decir, si bien es cierto, CITES nos regula el comercio internacional para este tipo de especie, caballitos de mar en específico, el hipocampus, ¿no? Nuestra regulación nacional, ¿no? Este, nos indica de que no se puede realizar extracción, ¿no? O sea, nosotros podríamos importar probablemente, pero no exportar porque nuestra regulación prohíbe la extracción de este recurso, ¿no? Básicamente, quería comentarles eso también para que lo tengan presente. Sí, como decía, finalizando la, ¿cómo se llama? La presentación es de que este convenio internacional de CITES no restringe. Lo que hace es regular y cautelar que la extracción de los recursos no vulnere a las especies, ¿no? En su población. Es importante también de que ustedes, ante cualquier duda de que si estas especies se encuentran protegidas o no, no, no duden en poder escribirme o de repente hacer la consulta a las mesas de partes generales, entre otros, del Ministerio de la Producción. A efectos de que puedan saber con certeza si requieren de este tipo de documentación para que puedan realizar las exportaciones sin ningún problema y no tengan contratiempos en los puntos de exportación, tanto con supervisión y fiscalización o con las aduanas que siempre están vigilantes de lo que se pueda exportar o también importar, ¿no? Eso es todo. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Gracias.